... ... ... ... ... ... ... ... Pero bueno, no lo he estudiado, pero he avanzado mucho. Y le digo que mientras se ha metido, podemos hablar de lo que hicieron. Si se supone que hay un ideal, es por qué no se ha preparado para ir a mí, o el tema de las topas y las topas. Ah, sí, sí. Ya, el que creas que no han sido bien. No, 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 no.